Hola Dear Readers, soy Lorena, la fundadora de Petite Londoner. Para aquellos que no me conocéis, como siempre, os dejo el link en la descripción del vídeo. Hoy os voy a presentar What are germs? Es mi libro favorito para cuando se acerca el fresco, cuando viene ya el otoño. ¿Por qué? Pues porque creo que es fundamental que enseñemos a los niños qué son los gérmenes, de dónde vienen, qué pasa con nuestro cuerpo, cómo los podemos combatir y bueno, explicar cosas interesantes que nos sirven del día a día creo que es importante a la hora de introducir el idioma chasa, porque no estamos contando sólo historias imaginadas, sino que hablamos de las cosas que nos pasan en el mundo real. Y los gérmenes desgraciadamente es una de estas cosas que nos ocurren cuando nos rufiamos, cuando tenemos tos o nos duele la marganza, cogemos las bife, todo eso viene explicado en el libro de una forma muy didáctica, adaptada para niños pequeños de 3 a 5 años, más o menos. Depende siempre del nivel de inglés del niño o del nivel de inglés que vosotros queráis poner en práctica en casa. Bueno, pues este libro es un must, ¿vale? Como se dice en inglés, it is a must. No nos puede faltar en la estantería cuando viene el invierno o el otoño. Vamos con la descripción. Water Gems es un libro de tapa dura, con las páginas dentro también de cartón endurecido, para mayor durabilidad. Igual que todos los cuentos y los libros de la colección, preguntas y respuestas, os dejo también en la descripción del vídeo el link a dicha colección. Es un cuento lleno de ventanitas y pestañas para descubrir e interaccionar con el cuento mientras lo leéis, ¿vale? Es un cuento muy interactivo y que os gusta muchísimo por eso, porque descubrís un mundo dentro de cada pestaña. Es un libro que os va a durar mucho porque es un libro duro y sólido. Y es importante para cuando los niños son pequeños porque facilita la lectura y no vais siempre, cuidado que se arroba la página. A mí me gustan mucho los libros de páginas de cartón endurecido y pienso que es la mejor opción para niños pequeños. ¿Cómo utilizar el cuento? Como siempre, como viene siendo habitual en mí, os digo que utilicéis el cuento siempre interactuando con el teque, ¿vale? No solo os limitéis a leer el texto, sino que preguntéis todo lo que se os pueda poner. ¡Ay, de qué color es esto! ¿Qué lleva la niña? ¿Lleva coletas o el pelo suelto? ¿Cómo está? ¿Está feliz? ¿Qué es esto? ¡Un perrito! Todo eso en inglés, por supuesto, y así vais aumentando la interacción para que ellos os puedan responder y también ir comunicándolos en inglés. A medida que vayáis descubriendo pestañas, también tenéis que ir contando historias o ¿recuerdas cuándo te pasó esto el año pasado? ¿Verdad que cuándo nos duele la garganta? Incluir cosas que a menudo pasan sobre la temática del cuento a medida que lo contáis. ¿Para qué? Para que sea más largo, primer objetivo. Y para que haya más interacción, de nuevo. Interacción es fundamental. En el aula virtual que os dejaré, para aquellos que estáis suscritos a My Storybox, nuestras cajitas mensuales lectoras, vais a tener un montón de recursos sobre qué son los gérmenes, sobre la temática, para que podáis ir trabajando durante el mes todo lo que es el cuento. Tendréis la pronunciación en audio del cuento, vocabulario principal, contradicción, tendréis fichas para divertiros, colorear, pintar, unir puntos, también tendréis otros vídeos sobre la misma temática, manualidades y un montón de cosas más para poder ir trabajando a lo largo del cuento a lo largo de todo el mes. Y como es un libro didáctico, ¿qué aprenderéis en este cuento? Bueno, aprenderéis, what are germs? ¿Qué son los gérmenes? ¿Dónde viven? ¿Where do germs live? ¿How do germs spread? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se extienden? ¿Can my body fight germs? Nuestro cuerpo puede luchar contra los gérmenes y de qué manera. Gérmenes en las manos, en los ojos, en la nariz, ¿qué hace? ¿How do medicines help? ¿Cómo nos ayudan las medicinas a combatir los gérmenes? Y, sobre todo, lo más importante, ¿how can I stop germs? Acciones, como por ejemplo, lavarse las manos, cuando estornudas, estornudas, o toser, en el brazo, no en las manos. Acciones que nos ayudan a que los gérmenes no entren en el cuerpo. Lavarse los dientes, tener cuidado con la comida. Es un libro muy, muy interesante porque, de una forma divertida, te enseña que los gérmenes son algo que podemos combatir y que podemos evitar. Y nada más, me despido con What are germs. Si te ha gustado el vídeo, espero que lo compartas en Facebook o con algún amigo o amiga que le pueda interesar. Recuerda que te dejo en la descripción del vídeo todos los enlaces al cuento, a la suscripción, etc. Todo lo que necesites estará en la descripción. Bye bye, little readers.